Amar la vida es hacer lo que haces y solo hay una forma de amor, dándolo todo. Otra cosa no es amor, solo sucedáneos. El poeta Carlos Miguel Cortés escribe. Quizás el truco sea entregarse como si nunca fuera a doler. A la vida, al amor, al sexo, a la poesía. Incluso entrégate a ti mismo, como si fueran a confinarnos de nuevo mañana. No existe belleza primaveral ni el verano tiene tanta gracia. Como el que he visto en un rostro otoñal. La vida, al amor, al sexo, a la poesía. La vida, al amor, al sexo, a la poesía. La vida, al amor, al sexo, a la poesía.